Bueno, sigamos entonces a ver que más encontramos. Allá veo algo brillante, más enemigos. Ah, no, este no, es este. ¿Qué más? ¿Qué más? Allá vieron uno brillante. Yo siento a mi furia. Hay uno aquí cerca. Uy, vámonos. Nada de arquero. Ahí está. Creo que este arquero me va a desgraciar, me va a jovida. Me pregunto si puedo usar el escudo contra los arqueros y me imagino que sí. Vamos a ver, ¿qué por aquí? ¿Por aquí no les va? Ah, por aquí no. Vamos a ver aquí, dame esto. ¿Qué es esto? Uy, huy, huy. ¡Dustancia! No, no lo mató. Uy, vámonos. Siente. ¡Ah, no se murió! Está, ese sí se murió. Ahí está. ¡Los gracios! Ahí está. Vamos a ver si voy a probar. ¿Arquero? ¿Vení? ¿O esto es arquero? Ah, este es arquero. Es que mi reflejo es... ...moverme, no bloquear. ¡Muere! ¡Y... ¡Pum! Está, disparame, ¿ves? Quiero probar. Así se funciona. Y hasta me hace explosión si lo hago al tiempo correcto. Me explota. Y hago daño a los demás. Vámonos. Otra imagen... Voy a intentar traducirles algo porque no existe la versión en inglés. Dice... Estos escudos se han debilitado. El poder te va a rejuvenecer. ¿De dónde viene esto? Quiero saber. Es magia antigua. Cada edad... ...tiene su propia sombra. Ahora este dice... No dice nada. Ok. Lo tengo. Ok. Yo todavía tengo que... ...trastear bien esa cosa como funciona. No sé si va a haber otro tutorial. Pero a ver cómo funciona. O solo a puro trastear. ¿Enemigos? Sí. Sí. 20 pesos. ¿Qué pucho se me está? Ah, hay un arquero desgraciado. ¿Qué me va a traer al arquero? ¿Dónde está? Listo. ¿Dónde está ahora? Está el grande. Vamos a usar el counter. 20 pesos. Ah, muy tarde lo hice. No, muy antes, perdón. Ahora se lo hice muy tarde. Ahí se está, muy lejos. ¿Cómo funcionó? ¿Otra vez? Un time intento. Ahí está. Vamos a venir. Solo. Vámonos. ¿Dos amigos? Ah, no. Ha liado. ¡Pucho! No sabía que le podía pegar a eso. Eh, haber sabido. Dice que es difícil de creer que nos encontramos otro dragón. Es difícil de creer. No sabemos qué se pasa. Puede haber pasado cualquier cosa, dice. ¿Qué es eso? Otra imagen. Se fue. Se me olvidó que tengo que medio traducir. Vamos a ver otra imagen. Otra proyección del pasado. Este lugar está infestado. ¿De qué? Ah, lo tiró. No parece que te esté ralentizando. Dice... Tú ya conocí a este lugar, ¿verdad? ¿Cuántos dragones han estado aquí? Demasiados. Oh, oh. Parece que... Sospecho que como que ese viejito lleva toda la mar aquí. No, no quería darle a esa cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Hay pelea por aquí. Creo. Vamos a ver... Vamos a ver... Uh, hay otro checkpoint. Sí, checkpoint. ¿Qué pasó? Que casi me agarró, dice. Él me agarró, ¿no es cierto? Así que como respondían aquí. Yo no vi, yo no vi. ¿Qué pasó? Dice... Rogero está usando los portales para viajar. Vamos a ver. Cuando digan algo importante les voy a decir. No les voy a traducir todo porque está... Eh, mis cosas están llenas, dice. Ok, vámonos entonces. Uh, ¿qué es esto? Uh, ahí sí, yo me acordé. Tiemolo. El primer reliquíneo. ¿Qué está pasando aquí abajo? Esto es un lugar de experimentos, dice. Usado por el culto. Y esos son los muertos son los resultados. Sí, sí. Pero el culto volvió más fuerte. El Count Shaxx corrupo el reliquíneo. Y ahora es que se crea a estos monstruos. Si destruyes el link de Shaxx, los muertos se caerán. Ok, ok. Aparece el otro dragón que estaba antes. Esperen, sí, voy a explicar. El dragón que vimos en las visiones intentó encontrar el origen de los como que muertos. Y como los muertos están usando estas cosas, perdón, los malos usan estas cosas. Estas como cosas que son mías pero las usan para el mal. Entonces eso es lo que les ponea. Entonces hay que romper el enlace que tiene el malo, creo yo. No me acuerdo, Shaxx, algo así. Para evitar que salgan los muertos. Dice Lightning. Kinesis. Lightning. Dice. Electricidad o movimiento. Usamos Kinesis. Sí. Vamos a ver. Tengo que probar bien cómo funciona, pero por el momento tengo día tres. Tres poderes. Vámonos. Tengo dos skills pendientes, dice. O sea, Grease Yields. Ahí está. Dice. Daño realizado. Y casting speed. Ahí estamos. Ok, en hielo. En fuego hago más daño. Vamos a usar el relampo. Perdón, Kinesis. A ver qué tal está. De plano que iba a poner algo. Estoy casi seguro. ¿Dónde, dónde? Ahí está, ve. Escucho algo. Lo escucho aquí nomás. Ahí está. ¡Pum! Ah, no vi que hiciera nada. Vamos a ver. No veo que haga nada. No veo que haga nada. Atacate a tu desgraciado. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? No, no. No, nada más. Hay que probar esta cosa, pero no. Ah, viene alguien. Sí le hace algo, ve. Porque le botó el escudo a un ser. Se me tiró a la punta. Lo elevo. Por un instante. No se muere. Ahí está, ahora sí se murió. ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, hay algo, ve. Ah, no, es este. Ahí está. A distancia. Ah, creo que no llega tan lejos. ¿O sí? A ver si llega. Ajá. Ven a mí. O no, ven a mí. Creo que no. Vámonos. A mí Messi. Aria, dice. Vamos por aquí. No, miren que me gusta cómo se mira el escenario. Los gráficos están bastante bien. Miren esta agua. La iluminación. Está bastante bonito. Más enemigos Ahí está ¿Qué más? Ah, enemigo Enemigo grande Ahí está Está bonito y deseado No sé qué significa ese símbolo que le sale a veces sobre los malos No sé si lo vieron Le sale como un símbolo de fuego No sé si quiere decir como que si le doy Se renueva crítica o no sé ¿Shieldful? Aquí algo Aquí es donde tengo que ir Vamos a ver qué es esto Uy, qué es esto Eh Eh Uh ¿Qué es esto? Ok Me vamos a cruzar aquí No puedes ganar contra los elegidos de no sé quién Malthus Ok, ok Más o menos lo entiendo Esto creo que es Salía que podía usar Era como importante en la O no es importante No, creo que no Uh Hold F to activate Dame la P Ahí está Control Sigamos avanzando El cuate dijo que aquí hay más enemigos aquí Voy a usar Kinesis A ver qué tal me va Como que a veces los eleva en el aire Si uso el cargado Pero Voy a congelar aquel 20 veces Muerto Aquí está ¿Puedo tirarlo hasta allá? Ah, sí Hielo Ah, no se vio ¿Quién es? Está ahí fuego Arde Ahí está Ardió Ahora, izquierda o derecha Izquierda o derecha Pues ahí aparece un checkpoint Entonces voy a ver qué hay aquí Vamos a ver Oh, hay dos caminos Aquí hay dos checkpoints Bueno, harán chuchas Acá tengo que elegir Izquierda o derecha Vamos a ver Uh, parece que hay algo Vámonos Por acá Oh, usamos el 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 águila esa Como Vamos a ver Dice que es por allá Entonces, ¿qué hay aquí? Encontrar el relicario perdido Por allá Bueno, vamos a ver ¿Qué hay aquí entonces? Uh, ¿qué es esto? Esto anima a los muertos Dice Eh Así que hay que destruirlo Bueno, intentar Por lo menos Vamos a ver Vamos a ver Intentemos Eh Eh, pues puchica ¿Por qué habría? ¿Por qué tiene un super escudo? Mini boss Dice Vamos a ver Vamos a matar al chiquito Primero Hay un arquero ¿De qué lado creo yo? Ahí está Se murió ¿Qué puchica? Me voy a enfrentar directamente Me voy a matar a los chiquitos Primero Puchica, ¿dónde está? Cobarde Ahí está Siento la furia Siento la furia del fuego Ahora el hielo Y ahora la kinesis Muere Vamos a ver Creo que lo hice muy tarde Morita De gracia Creo que eso Eso hizo critical Kinesis Level up Morita Puchica, miren Se movió raro Pero No está tan difícil matar Ahí está Se murió Uy Faltaba más mara No estoy solo ¿Dónde están? Ay, puchas Bueno, sí Uy Aquí 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 Ahí está Así Venza uno por uno Vamos Ahí está Se murió ¿Qué más? ¿Me está atacando? Algo más Algo más Escucho por ahí Algo Ahí está Desgraciados De arqueros ¿Quién más? Uy Faltaba Estas cochinadas Son Pero Molestas Ah Faltaba Me cogeló Movimiento Movimiento Quítense Mi camino Los tres Ya se murió La Ya se murió La criatura Rara Creo que sí Entonces Enfoquémonos En estos Los tres Muérense Vamos a golpear Pues No le di a tiempo Se murió ¿Qué más? ¿Quién falta? Ahí está Ahí está Ahí está Cuando no Arqueros Ajá Ah cochinadas Más De estas Criaturas Raras ¿Qué es eso? Ahí está Ahí está ¿Qué es eso? Lieutenant Muérense Ah me cogeló Otra vez ¿Qué se supone Que tengo que hacer Ahí? Muérense Ahí está Correr Correr Vamos a ver La magia Cogérense Cogérense Falta uno O ya solo Los otros faltan No aquí Faltan estos También Este también ¿Qué se supone Que tengo que hacer Ahí? ¿Usar el escudo? ¿Tienes? Morita Desgraciado Vamos a congelar Este y vamos A entrar Arquero de gracia Morita Siento que No le hago Mucho daño Acerca De forma De hacerlo Más efectivo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escudo Escudo ¿Ya estuvo? Eh Absorbí cosas Muchas cosas Por cierto Miren todo lo que jalé De plano Conforme mataba Tal vez la cara De hacer más Más poderosos Mis hechizos Son esas Basuritas Más poderosos Más poderosos Más poderosos